Chicas, miren lo que me acaba o nos acaba de llegar. La bolsita de Ipsy la estaba esperando. Vamos a abrirla de una vez para ver los productos que hay adentro. Bolsita amarilla en tres tonos diferentes. Está re linda representando el sol porque ya verano, verano. Ahorita es una talla de muy buen tamañito. Abrimos y aquí adentro están los productos. Así que vamos a ver qué hay. Primero viene este papelito de aquí. X. Y luego viene, vamos a sacar el primer producto. A ver. Es esta cremita de aquí. A ver, ahí. Que se llama Delectable. Super Blend Beautifier. Es una crema mantequilla para el cuerpo. Y viene en una onza o 30 mililitros. Es de un olor cítrico. Dice, tiene tres tipos de cítricos dentro de la crema. Y vamos a ver qué más dicen. Tiene mantequilla de karité, naranja, mandarina y toronja. Tiene aceititos de esos tres. No contiene parabenos, no contiene falates, petróleo ni triclosan. Muy, muy importante. Cada vez que ustedes vayan a comprar cosméticos o productos para el cuerpo, no tienen que tener. Lo primero, no parabenos, no colores, no triclosan. Tampoco tiene que tener mica. Muy, muy importante. Porque todos sus productos hacen que nuestra piel se vuelva fea. Ahí está. Dice que es libre de crueldad de los animales. Está creado en Canadá. Una vez abierto. Dura 12 meses. Ahí está. Yo no la voy a abrir todavía porque yo tengo todavía otros productos que son mantequillas para el cuerpo. Así que no la quiero abrir todavía. Luego, el segundo producto se llama Hey Honey. Ahí está. Se llama Hey Honey. Se llama Comb Clean. O sea, ven limpio. Contiene propolis y es un exfoliante mineral facial que contiene propolis, contiene vitamina C y es para todo tipo de pieles. Dice, es una fórmula de limpieza profunda que purifica la superficie de tu piel dejándola suavecita y con una textura radiante. Las sales cristalinas trabajarán exfoliando las células muertas de tu cuerpo. Contiene propolis que combinada con la vitamina C ayuda a limpiar y darte una apariencia más brillosa a tu piel. Así que este producto lo voy a probar porque tiene altas expectativas para mí. Muy importante. Libre de crueldad de animales. No tiene parabenos y no tiene SLS. Saben de la marca Hey Honey. Ahí está. La acerco. Ahí. Hey Honey. Ahí está. Vamos por el tercer producto. Y mis amores, el tercer producto es este de la marca Ofra. ¿Y qué es? Es un blush. O sea, unas chapitas en color melón. Pero, 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 muy mal Ofra contiene mica, malísimo. Eh, luego contiene dimeticón, que es malísimo, contiene silica, asqueroso, contiene titanio, dióxido de titanio. No, no, no. Esto, a la basura. No sirve para nada. Eso sí me lo pongo. Si ustedes tienen piel sensible, esto les va a caer de la patada a su piel. Si no tienen piel sensible. Si no tienen piel sensible, maybe se la pueden poner, pero como ya les dije, no se los recomiendo. Los, los ingredientes de este producto son realmente para tirarlos a la basura. Asquerosos. No. No, no, no. Ofra Cosmetics, los ingredientes que tienes es cochinada, basura. No compran esos productos. Voy a recoger lo que se cayó. Ahí está. Este es el blush que vino, pero se va a ir a la basura anyway. Ahí está. Y vamos a hacer el swatch. Ahí está. Pinta muy bien, pero los ingredientes son de muy mala calidad. Así que, no me vuelvan a mandar Ofra, Ipsy, por favor. No. Esto, no, 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 no. Vamos con otro producto. Y este es, es un primer. Se llama The Pore Professional de Benefit. Ahí está. The Pore Professional de Benefit. Justamente quería un primer porque estoy usando el primer de Covergirl. Y para mí es muy bueno. Aquí está. Esta es la muestrita. Miren esta cosita. Chiquitica. Es, ya saben, te mandan simplemente samples para que los pruebes. Así que voy a probar esta miniatura que me, yo creo que en dos usaditas se me va. Pero es más que suficiente para probarla, para ver si te sacanea, si te da alguna alergia o lo que quieras. Dice que, este, elimina los, elimina la apariencia de los poros, de las líneas delgaditas que tengas. Así que, vamos a ver. Vamos a ver este producto y vamos a ver los ingredientes. Están las letras tan chiquititas que no veo ingredientes raros. Bueno, tiene sílica, tiene dimeticona, tiene mica, otro producto que no gracias. No gracias. Y vamos con el cuarto producto que viene envueltito con bubbles. Y este es de la marca Pacifica Tomboy Bife. Es una paleta de sombras 100% veganas y libre de crueldad de animales. Esta paleta, sí, mis amores. Miren esta. De la marca Pacifica. Hermosa. Vamos a verla. A ver. Ah, viene con cinta scotch. Bien, ahora este producto de aquí. Vamos a abrirlo. Ya. Lo despegué. Y es una mini paletita que está re, re linda. Miren estos colores. Son hermosos. Vamos a abrirlo. A ver, tiene más cinta scotch. Por Dios, esta paleta no puede estar más segura, créanme. No como la de Ofra que salió. La abrí y salió volando. Ya sabía dónde se tenía que ir. Al suelo. Exactamente. Allí te vas a ir, Ofra. A la basura. Bueno. Esta paletita de Pacifica. Ok. Tenía pega-pega también en los costados. Dios mío. A ver, viene con esta brochita de aquí. Y aquí están las sombras, que es lo que nos interesa. Miren los colores hermosos. En colores marrones, colores ladrillo. Y tiene un color verde específica para lo que viene siendo ya verano. Así que la vamos a estar probando. Voy a hacer unos swatches. Vamos a probar esta marroncita de acá. Se siente súper suavecita. Miren esto. Hermosa. Este marrón de aquí. Vamos a agarrar este de acá. Y ponerlo por acá. Ahí. Vamos a poner el verde. Vamos a ponerlo por aquí. Miren esa pigmentación, por Dios. Y vamos a poner el otro marroncito. Vamos a ponerlo por dónde. Vamos a ponerlo por acá. Miren esos colores. Hermoso. Y lo que más me gusta es que son veganos. Y libre de crueldad de animales. Me ha encantado esta paleta de Pacifica. La amo desde ya. La pigmentación es hermosísima. La mantequilla de cuerpo también la voy a probar. Me ha encantado también. Y esta Hey Honey que es un exfoliante facial. Estos tres productos. Muchas gracias Ipsy por enviármelos. Pero estos dos de aquí no. Se van para la basura. Bueno mis amores. Espero que les haya gustado el videito del día de hoy. Probando los productos de Ipsy. Esta bolsita de Ipsy también me ha encantado. Tiene miren un corazoncito aquí. Dice Ipsy. Me encanta. Está súper lindo. Y aquí es donde voy a poner estos productos de aquí. Que ya sé que son los que tengo que probar. Y me, me, me han fascinado estos tres productos que me llegó en el mes de junio. Y mis chicas. Espero que les haya gustado el videito de hoy. Nos vemos en el próximo videito. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y activen la campanita roja. Para que cada vez que yo suba los videos a YouTube. Ustedes no se pierdan ni un solo de mis videos. Las quiero mucho y gracias por su apoyo. Bye bye.